Sueños, contamos con más de 76 programas en educación superior y una red de 64 sedes en todo el país. Acércate o visítanos en www.unad.edu.co. Más un AD, más país. Vigilado Mineducación. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos de la Sintonía Solar Stereo. Una excelente mañana, un despertar y un comienzo de semana laboral exitoso y bendecido para todos. Amigos de la Sintonía 107.7, www.solarfm.com.co. Y para mi gente de Facebook Live, que a partir de este momento ya empieza a llegar a la Sintonía, a enterarse de los hechos noticiosos ocurridos en Cimitarra, Santander, Colombia y el mundo. Hoy es martes 22 de marzo de 2022 y a partir de este momento ustedes tendrán la oportunidad de participar con nosotros en este espacio comunitario. 315-631-3310, 314-298-1771, donde ustedes pueden dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Una feliz mañana, hoy es 22, iniciamos con una leve llovizna en el municipio de Cimitarra, un poco de humedad en esta mañana de martes. Y el saludo de buenos días también para los amigos de Puerto Boyacá, La Dorada, Barranca Bermeja, Bucaramanga, mi gente de Cartagena y Barranquilla, con Solar FM Stereo en Landazuri, en Puerto Parra y Puerto Berrío. Muchas gracias por asistir a este espacio noticioso, con Solar Stereo 107.7. Excelente mañana, madrugó Pedro García el día de hoy, muy buenos días. Excelente día para Amanda Barrera, muy buenos días Sacramento Rojas en Socorro, un abracito tía, bendiciones Yolanda Molina, Robin Chacón Rodríguez, muy buenos días, las 6 de la mañana, 6 minutos. Y para los conductores que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga, hoy martes, pico y placa, 5 y 6. Salga, salga de su casa, bien informado. 6 con 6, Solar 107.7, información de interés local a esta hora, mucha atención. Esta información llega para hacerle el llamado a Evangelista Camacho Ariza. Mucha atención, el señor Evangelista Camacho Ariza se le informa que debe comparecer el día 8 de abril del año 2022 a las 8 y 30 de la mañana para llevar a cabo la continuación de la audiencia concentrada dentro de la investigación de la referencia adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Cimitarra. Mucha atención, se le informa al señor Evangelista Camacho Ariza, quien reside en el barrio Prado de Occidente frente a la cancha de este municipio, para que se acerque el día 8 de abril del año 2022 a las 8 y 30 de la mañana para llevar a cabo la continuación de la audiencia concentrada dentro de la investigación de la referencia adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Cimitarra. Información que hace llegar el juez segundo municipal, doctor Jorge Enrique Forero. 6 de la mañana, 7 minutos. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa, primera emisión. La comunidad informa, primera emisión. En la sintonía Yolanda Molina, buenos días Martica, feliz inicio de semana, Dios nos bendiga. Es el mensaje que nos deja a esta hora, Yolanda Molina. Ollentes desde el barrio Villa Hernández, buenos días para Naranjazo y su familia. Sintonía Solar Estéreo, desde la Ciudadela y La Fontana. El amiguito, doña Isabel, buenos días. Noticias a esta hora, mucha atención. Hayan descuartizada a una mujer en el baúl de un vehículo, hecho sucedido en Barranca Bermeja. Mucha atención, las autoridades están tras la pista de este aterrador asesinato. Por ahora no hay sospechosos. En Barranca Bermeja, en el baúl de un vehículo fue hallado el cuerpo de una mujer descuartizado. Las noticias para hoy en Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Excelente mañana para nuestros oyentes de Morro Negro, don Armando Galindo, ya le voy a habilitar la línea. Saludito para mi gente también en el kilómetro diecisiete, donde nos sintoniza Jason Patiño Figueroa. Con Solar Estéreo, desde el Andázuri, don Silvano Pinzón, Antonio Aguilar, en Sintonía Solar, ciento siete punto siete. Hola Patricia Navarro, muy buenos días. Feliz mañana, mi gente de la Ciudadela, Ailena Ardila. La comitiva en Sintonía Solar, seis, nueve minutos. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. En otras noticias, ¿cuál debería ser la reforma pensional que necesita Colombia? Economistas y abogados consultados por Vanguardia coinciden en que la nueva reforma debe garantizar el aumento de la cobertura pensional, eliminar las desigualdades entre quienes tienen altos y bajos ingresos, garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la pensión vitalicia. La misión Empleo, encargada de analizar el mercado laboral en Colombia, dentro de sus resultados, le indicó al Gobierno Nacional que para el país es conveniente un solo sistema de pensiones para todos, constituido por dos elementos. Una pensión universal ciudadana financiada por la tributación general y una pensión complementaria para aquellos que trabajaron antes de su retiro, financiada con sus propias contribuciones. Estas recomendaciones se dieron porque la misión encontró que en el sistema actual no hay universalidad en las pensiones. Además, hay elementos regresivos e inequitativos. Y la coexistencia de dos regímenes pensionales, colpensiones y fondos privados, más la proliferación de programas para los adultos mayores como adulto mayor y los beneficios económicos, periódicos, son administrativamente costosos e innecesarios. Teniendo en cuenta lo anterior, Vanguardia presentó el tercer informe sobre las pensiones, en esta ocasión con base en la pregunta, ¿cuál debería ser la reforma pensional que necesita Colombia? Estas son las noticias de hoy. Solar 107.7 FM, muy buenos días para don Eugenio Andrade, oyente en la sintonía solar, a mi gente de Madrid, España. Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas, muy buenos días. Héctor Manuel López Vita, buen día, cordial saludo desde Caribe, colombiano. Gracias a los que llegan a la sintonía y nos envían las estrellitas. Seis, once minutos. Sistema informativo. Diana Piña, mi gente, el Alfonso López y de Prados, la familia Piña Gómez. Top 3 de las infracciones de tránsito en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene en la actualidad cerca de 120.000 motocicletas y al menos 20.000 carros. Las quejas de algunos ciudadanos radican en la falta de responsabilidad y conciencia por parte de conductores y peatones en las vías del distrito. Nadie respeta las normas de tránsito. En la vía todos quieren hacer lo que sea por pasar primero, sin importar la vida o el que tiene al lado, dijo Paula Mercado, habitante del barrio Primero de Mayo, en donde se ubica una intersección semafórica que poco es respetada por los conductores. Según cifras de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, desde el primero de enero de este año hasta el 17 de marzo de 2022, la dependencia interpuso 1.670 comparendos a conductores por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Aquí les presentamos el top 3 de las normas que más infringe los barranqueños de acuerdo a las sanciones aplicadas por las inspecciones de tránsito y transporte en lo corrido del año 2022. Primero, el parqueo prohibido. En el primer lugar aparece el mal parqueo. Con corte del 17 de marzo, la autoridad de tránsito había sancionado a 615 ciudadanos que han ubicado sus vehículos en lugares no permitidos. Segundo, documentos sin documentos de ley. En el segundo lugar, con 484 comparendos interpuestos, aparecen las sanciones a aquellos ciudadanos por no portar la documentación requerida, es decir, el seguro obligatorio SOBAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción. El tercero, elementos de seguridad. En el tercer lugar se ubica el no portar los elementos de seguridad para transitar en las calles, como lo son el cinturón de seguridad en los vehículos y el casco reglamentario en el caso de las motocicletas. Según cifras del tránsito y transporte de Barranca Bermeja, 292 personas han sido sancionadas por infringir esta normatividad. Otras infracciones, dice Fernando Lizarazo, comandante de la Guardia de Tránsito, que otra de las normas que más infringen los barranqueños es la de hacer maniobras peligrosas, entre esas pasar el semáforo en rojo o transitar en contravía. Por esto han sido sancionados 130 conductores que transitan de la manera no debida y no entienden el riesgo que, por ejemplo, representa al irrespetar las luces de los semáforos, expresó Lizarazo. La poca conciencia de los actores viales en Barranca Bermeja ha dejado en lo corrido del año cuatro personas fallecidas y 55 lesionados. La entidad ha tenido en total 70 accidentes de tránsito. Se hace un llamado a la conciencia. La autoridad de tránsito en Barranca Bermeja indicó que la entidad adelanta operativos y controles para garantizar que los ciudadanos cumplan las normas de tránsito, además que ha implementado la estrategia Casa Infractores para castigar a los conductores irresponsables. Con los Casa Infractores lo que hacemos es sacar a las calles unidades de tránsito en compañía de la grúa para que estén recorriendo las calles y vigilando que se cumplen las normas, pero también sancionando a quienes las infrinjan, explicó Fernando Lizarazo. Sin embargo, el funcionario resaltó que, más allá de interponer sanciones, es necesario que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de respetar las normas establecidas y de ser responsables a la hora de conducir. Y si miramos todas estas infracciones que se han cometido en Barranca Bermeja, nuestro municipio, con cada una de ellas, también tendría buenas infracciones, triste y lamentable. El parqueo prohibido, es como si las personas… Lo uno, sabemos que no todo el mundo cumple con la reglamentación, el pase, porque para sacar el pase necesita también reunir ciertos requisitos, y yo creo que aquí hay más de uno que tiene pase y no sabe leer, o no lo tienen, igual no saben leer, porque ven un letrero de prohibido parquear, y ahí se parquean. Los documentos, pues, más de uno no los tiene. Y los elementos de seguridad, imagínense, se quejan en cimitarra por el calor, que el casco y que esto, que lo otro, imagínense en Barranca Bermeja, y esto también es sancionable. Y si se dan cuenta que dentro de las otras infracciones están a ser piruetas, maniobras peligrosas, este fin de semana, chévere, como dicen por ahí los jovencitos, bacano. Se vio bastante movilidad de personas en cimitarra, esto activa el comercio, pero tenía entendido que la válida era en ciertos sectores que estaban señalizados en el municipio de Cimitarra. Todas estas personas salieron en su moto como locos prácticamente por las mejores calles del municipio, donde también hacían piruetas, donde también hacían maniobras en barrios residenciales hasta llegar hasta Parados de Occidente, me imagino que era para donde llegaban o para donde iban, perdón, pero por todas las calles haciendo piruetas. Luego no estaban, pues, señalizados unas donde se iban a hacer estos eventos. Recorrieron prácticamente todo el municipio haciendo sus piruetas, ocasionando temor en la comunidad, en el peatón, porque una cosa es que pase por el lado de uno un vehículo con un sonido normal de él, pero que le cambien toda la maquinaria para hacer un ruido estruendoso y aparte de eso, pues, por diferentes calles del municipio. En esta parte sí se vio la falla. Se puede decir que no todo, pues, tendría que salir porque no siempre sale a la perfección, pero sí faltó un poco más de coordinación en esta parte. Si ya tenían todo señalizado donde iban a hacer el evento, no tenían por qué coger por todas las calles haciendo piruetas, ocasionando, pues, como el desorden con este ruido estruendoso en sus motocicletas. Chévere porque se activa el comercio. Había muchísima gente el fin de semana, pero por otra parte, irresponsabilidad con estos conductores. Han llegado a la Sintonía Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla. Buenos días, John Jaime Martínez, ¿cómo está? Feliz mañana, don Armando Galindo. Buenos días, Martín, que excelente día. Bendiciones para toda la familia solar. Muchas gracias, don Armando. Me imagino que no está en el morro negro, ¿cierto que no? Leonel Rosero, buenos días, familia solar. Felicitaciones por las importantes informaciones. Dios les bendiga. Amén, igualmente. Mi gente de Guaquillas, Ecuador. Adelaida Moreno, buenos días. Excelente mañana. Erika Duque Herrera, buenos días. Marta, desde la urbanización Santo Domingo. Que Dios la bendiga. Una feliz mañana. Amén, igualmente. Para Erika y su familia en Santo Domingo. Y mi gente de Carbolán, muy buenos días. Y Dalí Barrero, sea. Hola, Dalí. Hoy esperamos por acá los deliciosos molidos. Buenos días, Blanca Doris López Murcia. Bendiciones, Martica. Un abrazo desde Bogotá. Feliz inicio de semana para todos. Cuídense mucho. Así es, Blanca. Bendiciones, un abrazo. Desde el kilómetro quince, Cristian Camilo Ramos. Muy buenos días. Excelente mañana. Ana o Mayra Lozano. Buenos días, Martica. Dios te bendiga. Gracias. Amén, igual. Desde la Vega, Cundinamarca. Muy buenos días para Patricia Moreno. La familia Moreno Pérez en la tercera. Edwin Pérez, también llegando a la sintonía. Bendiciones y sintonía desde Montería, Córdoba. Saludos para Gina Pérez en el barrio Alfonso López y Mitarra. Ana Pérez, muy buenos días, Martica. Desde la Vega, Cundinamarca. Patricia Moreno, escuchando Solar Estéreo en www.solarfm.com.co. Seismundo Galvis, muy buenos días. Bendecido día para ti. Yo ofrecido la familia Ciro Gómez en la carrera tercera. Adelaida Moreno nos escribe. Sí, Martica, hasta el kilómetro veintiuno llegaron. Y muy feo. Y muy feo. Esto es un peligro en la vía. Y Eugenio Andrade, buenos días. Excelente mañana, oyentes de Facebook Live. Todo lo que sea por activar la economía, súper bien. Pero sí, hizo falta un poquito de control. Porque por todas las calles hicieron desorden, ruido, causaron temor. Hola, Ángel Snell en sintonía a través de Solar Estéreo. Seis veinte minutos, transmite Solar FM Estéreo en Facebook Live. Seis veinte minutos. En otras noticias, el COVID-19 reportó treinta y dos contagios nuevos y dos fallecidos del departamento de Santander. A nivel nacional, se registraron quinientos ocho contagios y diecinueve fallecidos. Las seis con veintiún minutos. Estas son las noticias de hoy. Otras noticias para hoy con Solar Estéreo ciento siete punto siete. Atención, ladrones motorizados agredieron a una mujer por robarla. Sucedió en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo, veinte de marzo, en el barrio La Concordia. La mujer salía de su trabajo y fue asaltada por dos hombres en una moto, quienes no solo la despojaron de sus pertenencias, sino que la golpearon salvajemente. Ahí vemos las imágenes de cómo quedó esta pobre mujer. Hecho sucedido en Bucaramanga por robarla. Solar Estéreo seis veintiún minuto. Sistema informativo. Estas son las noticias de hoy. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Don Armando Galindo, ya me saca de la duda cómo llegó a la sintonía a través de Facebook Live, porque se encuentra en el quince, rumbo para Simi York. Bueno, bienvenido. Seis Mundo Galvis Hernández nos escribe. Era solo frente a la alcaldía, pero lo hicieron por todo lado. Y los de acá, que se las dan de visajosos, ahí sí no se metieron a competir. Y no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con el evento, porque yo fui a ver el evento. Y me gustó, pero no me gustó lo que hicieron por el resto de las calles. Es el comentario que hace Seis Mundo con respecto a la válida que se llevó a cabo en el municipio el fin de semana. Marta Almeida. Sí, dejar muy claro esto, ¿no? El hecho de que uno hable de las críticas constructivas, de las cosas que pronto no salieron como se esperaban, no quiere decir que uno no esté de acuerdo. Obvio, estamos de acuerdo, pero hace falta más organización. Para eso tenemos autoridades, ¿verdad? Para que hubiesen organizado esto, que no se hubiesen presentado tantas molestias entre la comunidad, porque esto era en un sector del pueblo, no era en todo el pueblo. Desde Bucaramanga, Marta Almeida, buenos días. Gracias. Bendiciones, Martica, me gusta escuchar Solar Estéreo desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. Seis veintitrés, oyente fiel de Solar, Marta Almeida. Sistema informativo. Manuel Mauricio Pino Amado, muy buenos días, señorita Marta, bendiciones, éxitos y felicidades. Gracias igualmente. En otras noticias les contamos, sigue el descontento por obras demoradas en dieciocho colegios de Santander. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa mantiene su deuda con los estudiantes santandereanos. Solo cuatro proyectos de dieciocho lograron retomar ya su ejecución tras la reasignación del nuevo contratista. Piedecuesta es uno de los más afectados. El proceso de reasignación de los proyectos que abandonó GMP, Ingenieros SAS, tras previo compromiso del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, debía estar concluido en octubre de dos mil veintiuno. Gilberto Cruz, buenos días. Excelente mañana. Norma y Totono desde el barrio Alfonso López en la Sintonía Solar. Hay una fotito de una familia, si no estoy mal, queda like, pero no me aparece acá registrado. Bienvenidos. Gilberto Cruz escribe. Lo leo así. Los pendejos del pueblo que se la pasan picando las motos por las calles no participaron del evento. Buenos días, Arvey Peralta Moreno, vigente del barrio Los Cerros. Oyentes en la Sintonía en ciento siete punto siete. Gracias a Gloria Janet Rincón en la carrera cuarta. Gracias por acompañarnos a esta hora en las Noticias Solar. Sistema Informativo Continuamos con más información. Otras noticias. Muy buenos días para mi gente de Coromoro, a doña Consuelo Jerez. Sintonía Solar seis veinticinco minutos. ELN, presunto responsable del atentado en el corregimiento del centro. Las detonaciones se escucharon sobre las diez de la noche del viernes. Minutos después, una bandera del ELN fue instalada en el sector de Pinchote. Según las autoridades, esto daría serios indicios de la responsabilidad del grupo guerrillero en el ataque. Miedo y caos vivieron los habitantes del corregimiento del centro tras escuchar fuertes explosiones sobre las diez de la noche del viernes. Artefactos explosivos fueron detonados en la sede de dos empresas contratistas de Sierra Col. Tecnoriente, ubicada en la vereda Los Laureles, y Disconi, en la vereda Campo 45. Estaba acostada cuando sentí un estruendo y como si algo hubiera caído en el techo. Fue un sonido muy fuerte. Salí a la calle y la comunidad estaba asustada, preguntando qué había pasado, relató una habitante de la vereda Los Laureles. Según la policía, producto de las explosiones, resultaron afectadas paredes e infraestructuras de las dos empresas y posterior al hecho fue instalada una bandera del ELN en el sector de Pinchote, lo que les permite relacionar los atentados con este grupo guerrillero. Si se tiene en cuenta la bandera y lo que ha pasado con los atentados anteriores que son dirigidos a empresas que trabajan con el sector petrolero, se puede establecer una relación directa con el ELN que viene afectando mediante extorsiones a estas empresas, explicó el coronel Alexander Sánchez, comandante de la policía del Magdalena Medio. Asimismo, aseguró que el grupo guerrillero estaría contratando a delincuentes en Barranca Bermeja para que perpetren este tipo de ataques. A través de lo que ha sucedido con los últimos atentados en Barranca Bermeja, se ha identificado que se trata de un austerzin en el que ellos simplemente se están contratando a personas localmente de Barranca Bermeja para que desarrollen este tipo de afectaciones, dijo Sánchez. Ante los hechos, las comunidades han pedido mayor presencia de la fuerza pública. El llamado es a que nos den más apoyo en estas zonas que estamos siendo descuidados, expresó John Ger Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Laureles. Las autoridades ofrecen recompensa. A raíz de estos ataques con explosivos, las autoridades adelantaron un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que anunciaron el refuerzo de actividades de vigilancia y control en la zona. Se va a reforzar con Policía Nacional, Ejército Nacional, vamos a hacer patrullajes mixos y acompañamiento permanente. Hay un equipo desplegado, pero lo primordial es que la comunidad denuncie oportunamente que brinda información ante cualquier persona sospechosa, expresó el coronel Sánchez. Por su parte, Leonardo Gómez Acevedo, secretario del Interior del Distrito, anunció la entrega de una recompensa de 20 millones de pesos a la persona que nos suministra información que nos permita dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos hechos, dijo el funcionario. Estas son las noticias de hoy. Muy buenos días, Cruz Montoya Alcides, buenos días Martica desde el estadio, llegando a dormir, que tengas un excelente día. Gracias, igualmente para ti, Montoya Alcides, en la sintonía solar. Nora Barrera desde Cascajero, muy buenos días, bienvenida. Mi gente de San Juancito, la familia Barrera. Seismundo Galvis Hernández, le hace su aporte al comentario del señor Gilberto Cruz. ¿Qué van a participar si no le dan ni a los tobillos a la muchacha que participó? Bueno. Jason Figueroa, hola, buenos días, bendiciones. Mi gente del kilómetro 17 a través de Facebook Live. Saludo de buenos días también. Por acá se reporta don Antonio Aguilar desde el municipio de Landazuri. Saludo para doña Marina en Pueblo Viejo. Y para la familia Forero Barrera en la carrera séptima. Sistema informativo 6, 29 minutos. Mucha atención. Increíble. Mujer se muda al cementerio para vivir al lado de la tumba de su esposo. La historia de una mujer en Argentina llamada Adriana Villarreal. Un tanto surrealista y para muchos tétrica, le ha dado la vuelta al mundo. Resulta que Adriana perdió el 16 de junio de 2010 a su esposo, un hombre joven llamado Sergio Rané Torres, quien perdió la vida con tan solo 26 años. Sergio fue sepultado en el cementerio 2 de Mayo en la provincia de Misiones. Y un par de años después, los vecinos de este panteón reportaron a las autoridades que por las noches escuchaban ruidos muy extraños provenientes de este sitio. La policía ingresó al cementerio para revisar el lugar y ahí descubrieron que Adriana, en ese entonces, una mujer de unos 40 años, había montado una vivienda en el cementerio al lado de la tumba de su amado. Si de por sí la situación ya era irreal, todavía sorprendió aún más ver cómo se las ingenió esta mujer para tener una cama, equipo de audio, electricidad, gas, una televisión e incluso hasta una computadora con internet. Posteriormente, Villarreal indicó que montó esa pequeña casa con lo poco que le había heredado su marido y que jamás sintió miedo de dormir al interior del cementerio, ya que ella aseguró temerle más a los vivos. Además, explicó que su idea la ejecutó tras un viaje que realizó a México, país en donde se le rinde un culto muy especial a los muertos y del cual aprendió que con la muerte solo se le va al cuerpo de las personas, por lo que siente que al estar al lado de la tumba de su esposo, puede conectarse con su alma. Estas son las noticias de hoy. Nos escribe Teresa Rojas Arias, hola Martica, muy buenos días, bendiciones para todos. Ollentes de Facebook Live, ahí vemos la foto de la señora con su mascota, Dios bendito, parece que tuviera alzado a una niña. La seis con treinta y dos en Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Otras noticias en la comunidad informa el micrófono cívico. La ciudad en la que en solo pocas horas asesinaron dos mujeres y cuatro niños. La violencia criminal que impera en el sureño estado mexicano de Guerrero, dejó cuatro menores y dos mujeres asesinados en dos distintos hechos al inicio del fin de semana anterior. Las víctimas fueron identificadas por personas conocidas como Celestino Galvez Ambrosio, de sesenta y ocho años, Martín y Rafaela Galvez Mendoza, de cuarenta y tres y cuarenta años respectivamente, así como los menores Javier, de quince años, Juan Carlos, de seis años, Javier, de catorce años de edad. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación informó de manera escueta sobre la integración de una carpeta para investigar el delito de homicidio por arma de fuego en agravio a las seis personas quienes fueron trasladadas al servicio médico forense para practicarles una necropsia. De acuerdo con informes policíacos, las víctimas, madre e hijo, descargaban cajas de pollos vivos de un camión fuera de una bodega ubicada cerca del crucero del periférico poniente con la carretera federal a Ciudad Altamirano, cuando fueron atracados a corta distancia. La mujer murió en el lugar, víctima de un disparo en la cabeza, mientras que el menor logró ser trasladado a un hospital en donde murió por la gravedad de tres heridas en la cabeza, tórax y brazo izquierdo. Sobre los hechos violentos que dejaron cuatro menores asesinados, el gobierno estatal a cargo del partido Morena no ha fijado postura oficial. México vive una fuerte ola de violencia en los últimos años, a pesar de que el número de homicidios dolosos en México registró una reducción anual del 14.2% al pasar de 2.635 en febrero de 2021 a 2.260 el mes pasado, 375 casos menos, según datos ofrecidos recientemente por el gobierno de ese país. Sistema informativo Solar 107.7, 6 de la mañana con 34 minutos, reiterar el llamado que hace el juez segundo municipal Jorge Enrique Forero al señor evangelista Camacho Ariza, quien reside en el barrio Prados de Occidente, frente a la cancha, para que comparezca el día 8 de abril de 2022 a las ocho y treinta de la mañana para llevar a cabo continuación de la audiencia concentrada dentro de la investigación de la referencia adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Cimitarra. Arisa Marcela, hola Martica, muchas bendiciones, feliz martes. Igual para ti, Arisa Marcela, mis oyentes que también participan a esta hora desde Santo Domingo. Estas son las noticias de hoy. Papa promulgó la nueva constitución de la iglesia. El pontífice tendrá siete ministerios. El Papa Francisco promulgó este sábado la nueva constitución de la Santa Iglesia Católica bajo el título para Edicate Evangelion, que reforma el gobierno de la iglesia y su servicio en el mundo, elaborada con el Consejo de Cardenales. La nueva constitución de 52 páginas, que cambia totalmente el organigrama de la curia romana, entrará en vigor el 5 de junio y en ese momento sustituirá la pastor bonus promulgada por Juan Pablo II en 1988. Algunos importantes cambios que reflejan la nueva constitución de la iglesia católica en el mundo ya están funcionando, como la Secretaría de Comunicaciones, que aglutina las diferentes fuentes de información vaticana y la creación del Ministerio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, que agrupa los temas sociales de la iglesia o la Secretaría de la Economía, que manejará todas las finanzas vaticanas, incluidos los fondos de la Secretaría de Estado. En el preámbulo de la constitución se ha tenido en cuenta la conversión misionera de la iglesia, por ello una de las novedades es la creación del Ministerio para la Evangelización, que será presidido directamente por el Papa Francisco. La nueva constitución también refleja uno de los cambios recientemente implementados por el pontificado para la doctrina de la fe, que se ha dividido en dos secciones, una disciplinaria en los procesos económicos contra los abusos a menores, y la otra doctrinal, que se ocupará de las reglas sobre la fe y la moralidad. Además, se ha instituido como dicasterio, como se llama a los ministerios del gobierno de la iglesia, uno específico para el servicio de la caridad, lo que hasta ahora era la limosnería apostólica, que será expresión de la misericordia, y a partir de la opción por los pobres, los vulnerables y los excluidos, ejerce en cualquier parte del mundo la obra de asistencia y ayuda hacia ellos en nombre del pontífice, quien en casos de especial necesidad o de otra índole, dispone personalmente la ayuda que se ha de prestar. Seis treinta y siete en solar. Estas son las noticias de hoy. Buenos días, Carlos Guarín, bienvenido a las noticias, José Barrera, muy buenos días, excelente día para la familia Solar Estéreo. José Barrera en sintonía solar, las seis con treinta y ocho minutos, Wilson Castaño, muy buenos días, Martica, Dios nos bendiga a todos, amén, igualmente. A las seis treinta y ocho minutos, queremos reiterar el llamado a las personitas que no hemos podido lograr el objetivo de contribuir con el uniforme de educación física del SICA para una chica de la vereda La Quitiana, talla dieciséis, por si de pronto alguien tiene para donar, talla dieciséis, uniforme del SICA, y también me salió otra personita con talla dieciséis del colegio La Candelaria. Alguien me pidió en estos días uniforme de La Candelaria, una niña de doce años, uniforme de diario. Entonces, pues, todavía no se ha logrado los papitos ubicar con todo esto de los uniformes y los útiles. Si de pronto alguien tiene para donar, por favor nos pueden contactar para hacer el puente y en el que queden en buenas manos de personas que en realidad necesiten estos uniformes. Luis Castaño, buenos días, bendiciones en sintonía desde Cascajero. Buenos días, Luis Castaño, bienvenido. Otras noticias en Solar, seis con treinta y nueve minutos. Criminales detonaron explosivos contra empresas contratistas de Ecopetrol en Santander. El ataque, por fortuna, no dejó víctimas fatales ni heridos, pero sí graves daños a la infraestructura. La refinería petrolera Ecopetrol nuevamente fue blanco de un grupo de delincuentes quienes la noche del pasado viernes activaron artefactos explosivos en contra de dos empresas contratistas. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el atentado se habría registrado en la vereda Los Laureles, zona rural del municipio de Barranca Bermeja, Santander. Las empresas afectadas por los ataques son Tecnooriente, UEL, Servicios y Discon, que prestan servicios al sector petrolero del país en Santander, Arauca, Norte de Santander y Antioquia. Fue un estruendo durísimo, pensé que había caído algo encima de la casa. Tras las detonaciones, al lugar arribó un grupo de expertos antiexplosivos de la policía, el Ejército y la Fiscalía. Versiones preliminares indican que el atentado habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, sin embargo, esto es materia de investigación. Cabe recordar que en los últimos días, 200 militares llegaron al distrito para reforzar la seguridad en las zonas petroleras del Magdalena Medio. Sistema informativo Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca. Buenos días y chaos. O sea, entró para saludar y se regresa. Ah, Marta Tobar. Por allí sí hay clase. Hoy acá en el municipio de Cimitarra tengo entendido el SICA no tuvo clases, no sé si el Colegio de la Candelaria, por lo de la cuestión de las elecciones de la semana anterior. Entonces, hoy están de día libre los chicos y profesores. Saludo de buenos días para nuestra gente en Villapinzón. Doña Mari, buenos días, Ananí. Y en Asomasis, don Alirio Pinzón. Las 6.41. Mucha atención, la siguiente noticia. Sistema informativo Un abuelito se debate entre la vida y la muerte tras ser embestido por un motociclista. El indolente conductor escapó a toda velocidad luego de causar el brutal accidente. Las autoridades investigan lo ocurrido. Un trágico accidente de tránsito registrado en el municipio de Barranca Bermeja dejó a un adulto mayor gravemente herido. Un motociclista sería el responsable de este hecho que tiene a una familia viviendo momentos muy angustiantes. A las 10 de la mañana del jueves, cuando don Campo Elías Díaz, cantillo de 81 años, caminaba tranquilamente por el sector del Puente Elevado, lugar donde un imprudente lo arrolló. De acuerdo con testigos, un hombre quien conducía una motocicleta presuntamente con exceso de velocidad habría embestido a Díaz Cantillo cuando intentaba cruzar la vía. El conductor contrario a detenerse y socorrer a Campo Elías aceleró su vehículo y escapó del lugar, mientras que el adulto mayor quedó gravemente herido, tendido sobre el asfalto. La comunidad del sector lo auxilió y lo trasladó hacia la clínica Primero de Mayo de Barranca Bermeja, donde los galenos habrían informado que Campo Elías sufrió fractura de cráneo y cadera. Mientras Campo Elías, quien reside en el corregimiento del Llanito, permanece bajo el cuidado de los médicos y en delicado estado de salud, las autoridades investigan lo ocurrido y mediante la revisión de cámaras de seguridad buscan dar con la identidad y paradero del motociclista involucrado. Estas son las noticias de hoy. Noticias para hoy, con solar estéreo, ciento siete punto siete, desde Landazuri, don Antonio Aguilar, buenos días, la familia Nieves en Morro Negro, la familia Camacho Amados, Camacho Amado, desde Quebraditas, la sintonía seis cuarenta y dos minutos. Sistema informativo. Atención, mucha atención, seguridad, se presentó durante el puente festivo con vigilancia especial en las arterias viales de Santander. Un especial plan de seguridad se implementó desde el viernes cuando miles de conductores tomaron carretera para salir de Santander a disfrutar del puente festivo. Puente festivo considerado como uno de los de mayor cantidad de movilización para ingresar y salir de Santander. Las autoridades calcularon que cien mil vehículos transitarían por los distintos ejes viales del departamento y desde la terminal de transporte de Bucaramanga se tomarían pasaje unas cuarenta mil personas. Ante el alto flujo de vehículos y pasajeros, las autoridades de tránsito, además del dispositivo de vigilancia y seguridad en las carreteras, hicieron importantes recomendaciones para los miles de viajeros que pretendieron movilizarse durante el puente festivo en el departamento de Santander. Como siempre y primordial el llamado fue para que no condujeran en estado de alicoramiento, no realizar maniobras peligrosas, usar el cinturón de seguridad en los viajes largos, hacer pausas activas, descansar tiempo suficiente entre recorridos y antes de emprender el viaje, verificar el automotor. Esto fue durante el puente festivo en el departamento de Santander. Sistema informativo Solar 107.76 con cuarenta y cuatro minutos. Otras noticias, mucha atención. Cinco millones de dólares habría pagado alias Matamba para que le facilitaran fuga de la cárcel. En las últimas horas se conoció la millonaria suma que habría pagado Juan Larrinson Castro Estupiñán alias Matamba para fugarse de la cárcel La Picota de Bogotá. En horas de la mañana, el viernes pasado, 18 de marzo, el conteo realizado en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá arrojó la ausencia de alias Matamba, quien no aparecía por ningún lado. Hora después, fuentes del INPEC confirmaron que alias Matamba segundo del Clan del Golfo se fugó en horas de la madrugada. El hombre salió de La Picota vestido como un funcionario del INPEC. En medio bogotano, el medio bogotano del tiempo, tuvo acceso a un informe preliminar sobre la huida. Dicho documento detalla la millonada que pagó el hombre para fugarse. Según el diario citado, Matamba pagó entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del INPEC, aunque no se descarta que haya más involucrados. Además, dicho informe detalla que en las cámaras de seguridad se observa que el señalado no estaba en la celda a las 11 de la noche. Todo indica que estaba en otro patio concretando los detalles de su fuga. Minutos después, el hombre regresó a su celda donde le tenían un uniforme de dragoneante del INPEC y salió sobre las 12 y 40 de la madrugada vestido como uno de ellos. Esto, en compañía del inspector de escuadra de turno del INPEC, que ya está capturado, y pasaron 5 controles sin mayores problemas, agrega el documento al que accedió el periódico Bogotano en el tiempo. Estas son las noticias de hoy. Buenos días, Yesenia Pulgarín, buenos días, Hernán Zapata, y Luz Marina Cruz. Muy buenos días, muchas bendiciones en este hermoso y maravilloso día. Las 6.46 minutos, las noticias desde Cimitarra, Santander, con su emisora comunitaria, Solar FM Estéreo, 107.7. Estas son las noticias de hoy. En otras noticias para hoy, martes 22 de marzo, golpe a las finanzas del ELN en zona de frontera con Venezuela. La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y en un trabajo articulado con la Policía Nacional, impactó estructuralmente el componente financiero del ELN. Siete personas que harían parte de una red de apoyo fueron capturadas. Los elementos de prueba dan cuenta de que serían los encargados de ingresar carne de res y otros elementos de contrabando por Trochas en Cúcuta y Villa del Rosario Norte de Santander. De esta manera obtenían recursos para el aparato armado del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar. Abundante evidencia técnica da cuenta de que también estarían involucrados en el paso de medicamentos, víveres, licor, cigarrillos y otros artículos a Venezuela para los cabecillas y los demás integrantes de la estructura del ELN. Entre los detenidos está el señalado cabecilla Edwin Alexander Alquichire Chia alias Lenteja, un integrante de la Policía Nacional identificado como Joan Andrés Contreras Trigos, conocido como la... conocido por la red como Gato, y un intendente jefe en retiro de nombre José Giovanni Andrade Chaparro. En la investigación se estableció que los uniformados entre 2020 y finales de 2021 habrían recibido dinero para permitir que los productos cárnicos y otro tipo de mercancía cruzaran ilegalmente a territorio colombiano sin ningún control. Ya los demás integrantes, entre ellos dos ciudadanos venezolanos, cumplirían diferentes roles para garantizar que el paso del contrabando y su almacenamiento en fincas e inmuebles se diera. Estas son las noticias de hoy. Salga, salga de su casa bien informado. Escucha Solar Estéreo 107.7 Noticias de 6 a 7 de la mañana de lunes a sábado. Sistema informativo 6 con 49 minutos en Solar 6 de la mañana 49 Opiniones de Personalidades de la Política sobre el reconteo electoral. El proceso se llevará a cabo luego de que el Registrador Nacional anunció que solicitará el recuento de todas las mesas del Senado de la República. Se cumplen nueve días desde que los colombianos salieron a las calles para votar por sus candidatos a las elecciones del Congreso. Sin embargo, en los últimos días el país ha dudado sobre los resultados que presentó la Registraduría. Ante esto, políticos y ciudadanos han solicitado que se realice el reconteo. Ahora bien, el lunes 21 de marzo el Registrador Nacional anunció que solicitará el recuento de todas las mesas del Senado de la República. A su vez, minutos antes, el presidente se pronunció por medio de Twitter e indicó que es recomendable considerar por parte del Consejo Nacional Electoral avanzar con un reconteo general en la elección al Senado. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias Regionales Nacionales e Internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Continuamos con otras noticias en Solar Estéreo La Comunidad Informa el micrófono cívico de Solar FM Estéreo las 6 con 51 minutos 6.51 mucha atención denuncia en montaje en caso de supuesto abuso sexual contra una menor Padre y abuelo piden a la Procuraduría que vigile un proceso de la Fiscalía porque habría pruebas falsas Francisco Arroyo Andrade y su papá Franklin Alberto Arroyo interpusieron una queja ante la Procuraduría para que intercedan el proceso que se sigue en su contra por supuesto abuso sexual contra una menor menor en la queja aseguran que la denunciante Silvania Amalia Escopeta la mamá de la niña y supuestamente habría acudido a pruebas falsas para inculparlos de un delito que ellos dicen no cometieron para probar que son víctimas de un aparente montaje también aportan como pruebas un informe un informe pericial para niños niñas y adolescentes elaborado por Medicina Legal en el que se concluyó que el relato ofrecido por la menor es inconsistente no tiene coherencia la profesional la profesional forense recomendó disminuir las exposiciones de la menor a nuevas valoraciones debido a que los relatos siguientes pueden traer relatos no ocurridos y se recomienda psicoterapia de manera personal y familiar los dos acusados dicen que llevan cinco años presentándose ante la fiscalía para que les resuelvan su situación jurídica pero a la fecha nada pasa con su proceso por ello piden a la procuraduría que vigilen ese proceso están en juego los derechos de la menor salga salga de su casa bien informado millones de personas de todas partes las seis de la mañana cincuenta y tres minutos Dubán Felipe Mazo Caro hola cielo mío buenos días bendiciones un abrazo adiós rogando y con el mazo dando cuídate mucho un excelente mañana también para los viajeros hacia la ciudad de Bucaramanga hoy martes recordamos pico y placa para hoy Bucaramanga cinco y seis desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche pico y placa para la ciudad de Bucaramanga sistema informativo de igual manera reiteramos el llamado para el señor evangelista Camacho Ariza quien reside en Prado de Occidente frente a la cancha comparecer el día ocho de abril a las ocho y treinta de la mañana en la oficina de la fiscalía para llevar a cabo continuación de audiencia concentrada información que hace llegar el doctor Jorge Enrique Forero juez segundo municipal trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa se quedó con nosotros hasta la parte final gran parte de la audiencia que llegó a la sintonía del día de hoy a Facebook Live los de los ciento siete punto siete que siempre permanecen muchísimas gracias les invitamos a continuar en programación con la música romántica hasta las diez de la mañana estaré con ustedes de seis a ocho de seis a nueve perdón en la noche en la rocola popular y las veinticuatro horas solar estéreo les acompaña en triple doble punto solar fm punto com punto ceo a través de internet solar estéreo las veinticuatro horas Marta López en la dirección general del señor Roque Luis Olaya está este momento en la lectura de noticias Dios nos bendiga un excelente comienzo de semana laboral para todos y la cita nuevamente para mañana a las seis de la mañana otro espacio comunitario con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar FM estéreo una emisora comunitaria y participativa solar FM estéreo la nota musical del Magdalena medio y y y y y y y y y Gracias.